Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendía a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quería haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y procurar huir de las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Sexto día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús Oración del día Oh corazón amplísimo de Jesús, templo sagrado, donde quieres que habite con toda mi alma potencias y sentidos. Dios, te doy gracias por la inexplicable quietud, sosiego y gozo que he hallado en este templo hermoso de paz, donde descansaré gustoso eternamente. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón, y dame también la gracia que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Hoy vamos a escuchar esta frase del Dr. Plinio, también muy aplicable a nosotros. Dice así, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús debe constituir el encanto perenne en la vida espiritual de todo verdadero católico. Una de las notas distintivas de la catolicidad, por lo tanto, de la integridad de la fe que nuestro Señor nos pide en el Evangelio, en todos sus aspectos, es precisamente esta adhesión profunda, esta adhesión auténtica a lo que representa su Sagrado Corazón. ahí está resumido todo el mensaje evangélico, todo el mensaje de bondad, todo el mensaje también de intransigencia con el mal, porque si no, no sería auténtica bondad, y todo deseo de perfección, tanto en el amor a Dios como en el amor al prójimo, hasta el sacrificio de los propios gustos y comodidades. Y en las luchas de la vida, en las dificultades de la vida de un verdadero católico, debemos de encontrar en el corazón de Jesús el verdadero puerto de tranquilidad, de paz, que necesitamos para retomar de nuevo fuerzas y enfrentar las nuevas tempestades, las nuevas dificultades que cada día van surgiendo, hasta llegar ese día que todos esperemos que sea lo más tarde posible, ¿verdad? Pero será un día bendito si hemos vivido junto al corazón de Jesús en el que nos tendremos que presentar delante de su tribunal. El día de nuestra muerte seremos juzgados y seremos juzgados en función de este corazón. Si hemos vivido luchando con él, refugiándonos en él, o hemos vivido a su espalda y hemos vivido intentando huir de ese amor, de esa misericordia que nos perseguía y que nosotros rechazábamos. Todo verdadero católico debe de confiar enteramente en la bondad del corazón de Jesús y no ser cobarde, enfrentar las dificultades sabiendo que él es nuestro refugio y él nos lleva a la victoria. Vamos a pedir esta gracia y también la gracia que hayamos puesto en la novena, elevando nuestros ojos al cielo y rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente te adoro, con mi pobre corazón, y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines, de toda tu corte celestial, y a las que te dé el corazón de tu Madre Santísima. Amén. 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 Amén.